Realmente este es un gran avance para nuestros niños ya que de esta forma ellos podrán ensayar de una mejor manera, ¿verdad? Tendremos este equipo, tendremos las camisetas, los instructivos que para nosotros pues es fundamental y pues de mucho apoyo. Completar 39 orquestas, no hacen falta 11 orquestas gracias a la cooperación de la hermana república de China Taiwán que también ellos son los que hacen posible que estos niños y estas niñas tengan estos equipos de audio. También vestimenta e instructivos. Cuatro se ha destacado, ya hemos, los niños ya han estado en el teatro Rubén Darío participando, ¿verdad? Y lo más importante es que hemos también y queremos reconocer el esfuerzo de una cantidad de maestros voluntarios que se han puesto al frente y que además con grande disposición, con una extraordinaria actitud se dan dispuesto.